Hola a todos. Como imagináis, hoy no voy a hablar ni a contaros nada de turismo, ni de programas, ni de novedades, ni nada por el estilo. Hoy, desde esta casa, desde esta familia, queremos transmitiros muchos ánimos. He dicho desde esta familia porque todos los que estamos trabajando en este proyecto nos consideramos una gran familia. Los compañeros han sido los primeros que me han pedido que os envíe este mensaje. Por cierto, están prácticamente todos en casa, en Klaus Drauf, trabajando, teletrabajando. Y, además, muchos de vosotros ya los conocéis personalmente. Han sido muchas de las veces que hemos tenido ocasión de hablar, de aprender y de solucionar problemas juntos. Y así va a seguir siendo en el futuro, os lo aseguro. Creo que hoy, si alguien se merece un aplauso, además de nuestros sanitarios, por supuesto sois vosotros, los autónomos y los pequeños empresarios, porque sois la primera línea de fuego de esta crisis y os merecéis todo nuestro respeto, nuestro apoyo y nuestro ánimo. Solo dos cosillas os quiero decir. De esta vamos a salir. Y confío que será más pronto que tarde. Esta misma mañana me llegaban noticias de tratamientos que ya están experimentando y que prometen no tardar mucho en aplicarse a la población. Tenemos que tener simplemente un poquito de paciencia. También queremos que sepáis que tenéis todo nuestro apoyo y nuestro cariño y que vamos a estar ahí trabajando más duro que nunca, muchos de nosotros, desde casa, para que todos consigamos superar esta crisis. Y por último, debéis estar alerta. Cuando todo esto termine, la gente que está encerrada en sus casas van a salir como locos a disfrutar de unos merecidos días de espartimiento y desconexión. Lo dicho. Mucho ánimo, que esto lo vamos a superar juntos, seguro. Y esto va por vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.